Bueno, pues es un cinturón anticómico, como bien apuntabas, Edu, que es mejor que contártelo yo. Te lo van a contar todos los niños que hoy están con nosotros. Voy a empezar por ellas, porque empezaron dando los primeros pasitos. Nada de manos a la obra de entrada. Primero había que investigar mucho, ¿no? Claro, veíamos que el desplazamiento por el colegio era difícil, porque no es fácil estar siempre manteniendo las distancias, y se nos ocurrió que podíamos diseñar algo. Entonces, en matemáticas estuvimos investigando y analizando cómo podíamos crear un aparato para mantener las distancias, y se nos ocurrió este aparato para mantenerlas. Y a partir de ahí han tenido que ir investigando todos los pasos, todos los materiales que necesitaban, todos los procedimientos, hasta llegar al punto de diseñar, que esto es lo primero. Nosotros, usando la aplicación de Tinkercad, creamos el circuito con el cual funcionaría nuestro proyecto. Y con el código que aparece aquí, hicimos que todo se conectara, los cables, la batería y todo. Claro, esto es una simulación, entre comillas, de cómo tiene que ser ese resultado final. Progresan, van dando pasos hasta llegar a lo que estáis viendo en pantalla, pero en la realidad todavía nos queda un poquito, ¿no? Pues luego creamos la carcasa en una aplicación llamada Tinkercad, en la que fuimos jugando con las formas geométricas. Esto, por lo que veo, está ya en 3D, ¿no? Esto es ya muy real. Sí, es en 3D para luego pasarlo a la impresora 3D. Claro, eso es. Otro de los pasos que también lo tenemos dentro del aula. No os penséis que nos tenemos que ir a ningún otro sitio. En este paso, ¿qué tenemos que hacer? Esta impresora 3D funciona porque aquí hay un filamento que pasa por un agujero y luego pasa por una aguja que está muy caliente, unos 200 grados. Una pieza pequeña suele tardar una hora y media aproximadamente y una grande 3 horas. Claro, y esta carcasa que forma parte del cinturón anticovid, además es que está hecho a base de varias piezas, ni siquiera se puede hacer de una sola. Este sería casi casi el paso ya prácticamente final, ¿no? Sí, tras haber formado la carcasa, hemos introducido todos los componentes dentro, como por ejemplo el protoboard. Con una placa de arduino nano y al final el resultado sería este. Ese o este tan chulo que yo tengo por aquí. ¿Que por qué tenemos diferentes, Miguel? Porque vosotros, te voy a pedir que te acerques un poquito para acá, no te me escondas tanto. Habéis trabajado, claro, por grupos y cada grupo, bueno, pues ha diseñado un poquito el suyo. Lo han hecho cada uno a su manera, con sus gustos, les hemos dejado total libertad para que ellos diseñaran lo que querían. Nosotros les fuimos un poquito orientando con unas premisas, pero nada más, ellos han decidido cómo querían hacerlo. Primero aprendisteis vosotros, ¿no? La idea que queríais trasladar a los alumnos y luego han ido aprendiendo ellos. Sí, primero tenemos que ir aprendiendo cada paso nosotros y luego ir enseñándoles a ellos a medida que lo van necesitando, por supuesto. Y no os penséis que ha sido fortuito lo de antes, es que funciona de maravilla. Desde aquí, claro, es que los tengo, aquí estoy bien, por aquí estoy bien, por allí estoy bien, pero por aquí ya empiezo a estar un poquito regular. Podríais decir, bueno, pues trabajo conseguido, ¿no? Ya está el prototipo, cada uno de los prototipos funcionando y esto se pone en práctica dentro de las aulas de este cole, pero no queda ahí la cosa. Han trabajado mucho más porque esto, si vosotros quisierais uno, casi casi lo podríais conseguir, pero eso os lo cuento enseguida, si me dais unos minutos.